Pero, ay Marilu, todo lo que obviste tu cabrillo Ay Marilu, como te pertenece a ti en que Tú me entregaste, que no se va a ser gusto de tu vida Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Y mi cariño se quedó en ti, y tu soledad soy de ti Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Y mi cariño se quedó en ti, y tu soledad soy de ti Ay Marilu, te juro que mi amor es verdadero Ay Marilu, como tú no viviste tu cabrillo Ay Marilu, mi amor te pertenece a ti en que Tú me entregaste, que no se va a ser gusto de tu vida Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Y mi cariño se quedó en ti, y tu soledad soy de ti Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Y mi cariño se quedó en ti, y tu soledad soy de ti Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Y mi cariño se quedó en ti, y tu soledad soy de ti Ay Marilu, te juro de ti en que te conocí Y mi cariño se quedó en ti, y tu soledad soy de ti Ay Marilu, te juro de ti ¡Eh!